Hola, soy Alicia y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy, como veis en el título aquí abajo, os voy a hablar de mi organización durante la cuarentena, qué rutina llevo, todo, todo, os voy a hablar de todo eso. Voy a daros algunos consejos de cosas que he estado haciendo yo esta cuarentena para poder organizarme mejor con respecto a universidad y tal. También os tengo que decir que mi rutina ha cambiado por completo porque antes, bueno, si ya habéis visto más vídeos míos, imagino que sabréis que estudio magisterio de educación primaria y que además trabajo y entreno. ¿Qué pasa? Que durante la cuarentena no estoy trabajando y entrenar entreno en casa, así que pues eso, todo mi mundo ha cambiado un poco y os dejo con el vídeo. Primer consejo de todos es encontrar una motivación, una fuente de energía para que podáis con el día a día y que no se os haga eterno. Pues bueno, yo sé que esto es un poco complicado y es que yo me motivo hablándome a mí misma. Soy un poco mística, pero es verdad. Me hago una lista de objetivos tanto específicos a corto plazo como generales a largo plazo. Estos objetivos sí que los llevo muy a rejatar y me sirven muchísimo, lo que tiene que ver con la gimnasia. Tengo una serie de movimientos, de cosas que me gustaría conseguir hacer y lo tengo muy presente cada vez que entreno y eso es lo que me motiva para seguir, para esforzarme. De hecho, entreno sin música porque me gusta mucho centrarme en esos objetivos y ver cómo mejoro día tras día. Esto se puede aplicar a cualquier otro ámbito como pueden ser los estudios. Mi motivación en los estudios ahora mismo es más bien aprender antes que aprobar y a todo el mundo nos gusta aprobar, evidentemente quiero aprobar, pero es una situación muy complicada y la verdad es que creo que estoy aprendiendo bastante de esta experiencia y eso es lo que hace que siga un poco hacia adelante. Aunque he de decir que respecto a la universidad y los estudios no estoy muy motivada ahora mismo, pero yo lo sigo intentando aún así y creo que tengo buenos consejos que dar. Entonces digo que la motivación es muy importante porque si no tú te levantas todos los días diciendo pues otro día más, pues venga. Y lo haces todo muy desganado, no tienes fuerza para hacer nada, si tienes fuerza de voluntad pues menuda suerte tienes, si no pues te toca construirla o sacar fuerzas de donde puedes. Y esas fuerzas pueden salir de la motivación. Yo lo que hago es hablar conmigo misma y decir, vale, ¿qué quiero de aquí? Porque para hacerlo a reo, para hacerlo sin prestar atención pues no lo hago. Voy a pensar qué quiero, qué quiero, quiero conseguir hacer tal, tal y tal, pues voy a hacer ejercicios específicos para conseguir eso. Voy a verlo día tras día, voy a documentarlo. La documentación de tu progreso es algo importante y que puede servir a mucha gente. Por ejemplo, si estás estudiando para sacarte el carnet de conducir, el teórico por ejemplo, pues ves el progreso, ¿no? De al principio hacía 80 fallos y ahora hago 3 fallos y veis el progreso, pues así con todo. Entonces eso, centrarte en el progreso y no en el destino final y a ver cuándo llego, cuándo llego, cuándo llego, porque si no os vais a sentir inútiles, vuestra confianza en vosotros mismos va a disminuir muchísimo y la motivación va a decir, hasta luego, es que no lo consigues, tía, te estarás machacando todo el rato y verás como que no llega el momento de decir, anda, lo he conseguido. Tienes que centrarte en pequeños objetivos a corto plazo para luego al final decir, ostras, mira, se lo he conseguido, no me ha caído del cielo, he trabajado para ello. Me parece más importante que matarte un solo día y esperar resultados enseguida. Es el proceso lo que a mí me motiva y es lo que creo que debería motivar a todo el mundo. Vale, el siguiente consejo es tener una rutina establecida, una rutina evidentemente adaptada a vuestra situación. Yo lo que hice al principio de la cuarentena fue escribir cómo sería un día perfecto para mí, con los horarios y tal, y eso también me sirvió bastante para motivarme, aunque a veces es un poco complicado cumplirlo. Por ejemplo, me gustaría despertarme pronto, pronto sobre las ocho o así, salir a dar un paseo y antes de las nueve, que es cuando debería entrar en clase, pues estar en casa, desayunar, lo que sea, ducharme, arreglarme un poco, lavarme la cara, agarrarme los dientes, no sé qué, no sé cuántos, cambiarme de ropa... Y bueno, luego a las nueve entrar en clase, aunque no tenga clases virtuales, porque yo solo tengo una asignatura donde tengo clase virtual, pero sí empezar a hacer cosas de la universidad. Antes de empezar esas cosas, a mí me gusta planificarme en una agenda, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que tengo que hacer, como mi lista de tareas, e ir tachando poco a poco para después, de nuevo, al final del día, decir ¡Anda, lo he hecho todo! ¿Sabéis? Eso me parece muy satisfactorio. Después sobre la una o así, una y media, ir a comer, volver a hacer cosas de la universidad, con mi siesta de por medio, evidentemente. Bueno, a las cuatro me pongo a trabajar un poco en francés, y luego a las cinco me pongo con cosas de la universidad. Y yo a las siete de la tarde sé que tengo una cita con mi hermana y con Patri Jordán. Vamos a por el segundo bloque. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Intento irme a dormir pronto, pero luego al final siempre me acabo yendo a dormir a las una y media de la noche. Mira, yo lo he intentado, pero soy incapaz de irme a dormir a las once de la noche. No me duermo, yo lo siento. Y es complicado, pero oye, escribir las cosas a mí me ayuda mucho y me gusta mucho. Tercer consejo, nos pasamos todo el día entero delante de una pantalla, del ordenador, del móvil, no sé qué, no sé cuántos, la tele, tal. Eso es agotador para la vista y para la cabeza, imagino que ya lo habéis estado notando. Y bueno, yo os quería recomendar unas gafas, que son estas que me compré, que enseñé. Ay, qué gracioso, no sé bien. Me las compré en Amazon y me costaron 23 euros. Como veis, son de luz azul y lo que hacen se supone que es protegerte de pantallas. Vino con una funda de gafas y con un limpiador y súper bien. A mí me ha ido bastante bien. Sé que es verdad que coincidió con el momento en el que ya se podía salir a hacer deporte y tal, así que me pude despejar un poco. Pero a mí me gustaron, me han gustado, así que os las dejo en la cajita de info. Y nada, deciros que no me han pagado, ni me las han enviado, ni nada, obviamente. Solo no soy una influencer aquí loca. Pero yo os las recomiendo. El cuarto consejo, creo, es haceros un calendario muy visual. Solo lo que tenéis que hacer cada día cuando tenéis los exámenes, entregas, cosas. Y este es mi calendario de junio. Como veis, no tengo casi nada ahora, pero este es el de mayo. Y en mayo sí que tenía muchas cosas. Os voy a dejar un vídeo aquí arriba sobre mi organización con el tema de apuntes y cosas. Y el calendario de exámenes y tal. Porque creo que os puede servir mucho. Algo que estoy haciendo yo mucho y me está sirviendo bastante es seguir el mismo horario que me habían establecido en la universidad. Es decir, si el lunes a las 9 de la mañana tengo la asignatura X y luego a las 11 empiezo la asignatura Y, pues tengo esos mismos horarios. De 9 a 11 tengo una asignatura y luego de 11 a 1 tengo otra asignatura. Y así todos los días. Y eso me ayuda mucho a establecer unos límites. Hacerme como un horario lectivo porque si no me puedo volver loca y estar delante del ordenador 4.000 horas ahí todo el día. Que se me hace eterno, que me duele mucho la cabeza. Y creo que es muy importante saber cuándo empiezas a trabajar y cuándo debes acabar. Y ahora estoy mejor por eso, porque me he cambiado un poco mi organización. Antes iba a lo loco, hacer venga, tengo que hacer trabajo, no sé qué. Ahora hay que saber decir, para, ya está, va, mañana sea otro día. Y eso me parece muy muy importante. Otros consejos así más random. Hacer deporte, obviamente sentirte activo. Tener un espacio ordenado, limpio, donde tú te sientes a gusto para trabajar cada día. Porque es donde vas a pasar más tiempo. Al final son cuatro paredes en las que estás encerrado en tu casa. Y el último consejo relámpago que os voy a dar es cambiaros de ropa. No estéis todo el día con el pijama, haced la cama, tal. Sentíos útiles y provechosos. No os digo que os maquilléis y que os pongáis unos vaqueros. Pero cambiaos de ropa, no estéis todo el día en pijama porque al final agobia. Que es muy importante eso también, al final, verse bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ya no tengo ningún consejo más que daros. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Os dejo mis redes sociales por la pantalla. Por si queréis hablar conmigo por ahí. Ver mis stories, que últimamente soy muy pesada y tal. Pero bueno, os podéis suscribir aquí abajo si os ha gustado el vídeo. Y darle a la campanita si queréis ver más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene. Y espero que todo se os haga más ameno. Y mucha fuerza. Un beso. ¡Suscríbete al canal!